Por donde vayas iré Con una penda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si lo llaman fanatismo? Si ti yo no soy el mismo Si ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Si ti yo no soy el mismo Si ti yo no soy el mismo Si ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Si ti yo no soy el mismo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Por donde vayas Te lo llaman fanatismo? Es un sueño Que te lo llaman fanatismo? Si ti yo no soy el mismo Te lo llaman fanatismo? Gracias por ver el video.